6 de la mañana, estoy poniendo las calles de Sevilla Madrugón, me voy a Santa Justa y me voy a coger tren Me voy a Málaga Ahora os digo dónde Palacio de Exposiciones y Congresos de Málaga Ya estoy aquí, buena temperatura Menos mal que estoy en el interior Si fuese en el interior estaría pasando una mesita de calor En fin, la cuestión Plan, meta, un evento en el que van a venir unas cuantas autoridades El vicepresidente de la Junta de Andalucía Y bueno, pues deberían de haber llegado ya algunas que otras autoridades Pero la verdad es que estoy bastante, bastante tranquilito Después habrá un evento en uno de los salones de acto En el salón principal Y bueno, pues ya empezará un poquito más el entretenimiento La verdad es que me he venido con un planteamiento bastante tranquilo Es decir, el X-T4, el 16-55, 50-140 Y ni siquiera con dos cuerpos O sea, algo muy sencillo No hay necesidad de ir muy cargado en muchas ocasiones Porque al final acabas en lo malo Y no, yo ya voy aprendiendo un poquito con el tiempo a no cargarme en exceso Así que empieza el evento en un ratito Tendré que enviar fotos sobre la marcha seguramente Y después aprovecharé el viaje de vuelta en el tren Para seguir enviando fotos con la tableta Que eso luego ya os lo enseño ¡Gracias! 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 Y ya está, ya estaría el evento hecho Ya estoy de vuelta aquí en Sevilla En mi cuarto, en mi espacio de trabajo La verdad es que el vídeo yo lo pensaba hacer Pues un poco a modo de opinión De explicaros por qué yo pasé de trabajar con un portátil A trabajar con una tableta Esto es simplemente mi opinión Esto es una cuestión puramente personal Por mi forma de trabajar Por los trabajos que suelo hacer Y al fin y al cabo va Todo el mundo lo que buscamos es Una comodidad, una facilidad Una portabilidad a la hora de trabajar Y yo la verdad es que la he encontrado Trabajando con la tableta Entonces, os cuento la historia muy brevemente Yo tenía antes un portátil, un HP Un HP Envy de 13 pulgadas Y a la hora de trabajar Pues bueno, la verdad es que yo trabajaba cómodo El portátil era pequeñito, 13 pulgadas Una cosa, yo no quería nunca, yo nunca quise uno de 15 pulgadas o más Porque ya para mí el concepto portátil va desapareciendo un poco Cuanto más grande es la pantalla Así que es verdad que se ve mejor Pero para lo que yo uso Para los trabajos que yo hago, como digo Para mi forma de trabajar, de revelar, de montar vídeos Pues yo con 13 pulgadas iba bien, iba sobrado Y como os digo, nunca tuve ningún problema Tanto trabajando yo, siempre que era posible Pues el portátil lo enchufaba a la corriente Para no gastar batería innecesariamente Y cuando no quedaba más remedio, pues yo tiraba de batería Evidentemente, incluso lo típico que estás editando Sobre las rodillas en cualquier sitio sentado Es decir, yo el portátil le metió cañitas, bastante cañitas Llegó un momento en el que, bueno, pues yo decidí Pensé que, creo que fue hace no más de dos años Salió al mercado, yo estaba mirando mucho La Samsung, la S6 La Samsung Tab S6 Que me parece una tableta espectacular Sigue siendo a día de hoy una tableta muy competente Pero en ese momento salió al mercado la S7 Y la S7 Plus Entonces yo me decidí, finalmente me compré La Samsung Tab S7 La S7 normal, porque la S7 Plus Ya me parece que eran 11 o 12 pulgadas Y entre eso y el portátil que tenía antes Prácticamente era el mismo tamaño Las cosas que me hicieron decidirme a la hora de Comprar la tableta fue Que evidentemente pudiera hacer lo mismo Que yo hacía en la tableta Perdón, en el portátil Que yo pudiera revelar fotos Que yo pudiera maquetar vídeos Y que lo pudiera hacer de una manera más o menos ágil Me decidí por la S7 Y sobre todo una de las cosas que también me ayudó mucho a decidirme Era que yo me puse a pensar Bueno, vamos a ver Tengo el móvil Conexión USB-C Confugí la X-T4 Conexión USB-C Cargadores de baterías, etc. Cargador USB-C Todo lo cargaba por USB-C La tableta también se cargaba por USB-C Para mí fue un factor decisivo el decir Bueno, pero es que me voy a ahorrar un cable Me voy a ahorrar más cacharros Me voy a ahorrar más cable Porque al final Con el mismo enchufe Y con unos cuantos cables podía cargar La tableta El móvil Las cámaras de la batería En un momento dado Si por ejemplo voy a estar fuera O no voy a tener disposición De poder enchufarme Disponibilidad De poder enchufarme la corriente Si llevas una batería externa De las que tiene bastante capacidad Y la puedes enchufar igualmente Y puedes cargar de nuevo Todos esos dispositivos Para mí Era una gran ventaja Así que este evento Me sirvió para hacer esta prueba Todas las fotos las hice En RAW Quise meterle caña en la tableta Copiando los RAW Importando los RAW Al Lightroom Revelando los RAW Exportando de nuevo Los JPG A máxima calidad Me gustó Ponerlo a prueba Me entretuve Como no tenía prisa Como eran 3 horas de viaje De tren de vuelta Pues no tenía prisa ninguna En tener las fotos listas Pero lo que yo tenía claro Es que yo quería llegar aquí A mi casa Y llegar a casa Y tener las fotos ya Exportadas Listas para enviar Y sin preocupaciones De ningún tipo Y eso fue lo que conseguí Eso fue lo que hice Así que es verdad Que el ordenador Evidentemente Trabaja mucho más rápido Que la tableta La tableta trabaja muy bien Trabaja muy rápido Pero a la hora de Copiar los archivos Al ordenador Pues va más rápido A la hora de Importar 600 y pico fotos Que fueron las que hice Y las que importé Directamente Ahí a saco A todo lo que daba En el Lightroom Aquí en la tableta Pues la tableta Sí que es verdad Que va un pelín Más lenta Pero Insisto mucho En que esto va Con la forma de trabajar De cada uno Yo generalmente Los eventos Lo suelo hacer en JPG Palances de blanco Correctos Parámetros correctos Fotos correctas Y JPG Más que correctas Además Fuji Da unos JPG Espectaculares Increíbles Muy buenos Entonces Cuando tú metes 600.000 fotos En Lightroom O las copias Pues evidentemente Pesan menos Son archivos Que se procesan Con mucha más facilidad Y con mucha más rapidez O sea que en condiciones normales Yo hubiera trabajado Muchísimo más rápido Pero por eso Yo creo que me apeteció Hacerlo todo en RAW Y meterle caña Para ver cómo rendía Me queda todavía por delante En octubre Hacer un par de eventos En los que voy a tener que estar Montando sobre la marcha Vídeo Etcétera Y ahí sí me gustaría También hacer otra Otra review Otra segunda review Para ver qué tal se comporta La tableta Que se comportará bien Espero por mi bien Pero como os digo Para mí fue un acierto Para mí fue un acierto Trabajar con la tableta Pasarme a trabajar Todo con la tableta Todo es muy intuitivo Cuando se hace De manera táctil Que eso Te da una agilidad Y una rapidez A la hora de trabajar Que no te da el portátil O que no te da El ordenador De sobremesa Para mi forma de trabajar Insisto de nuevo Y soy pesado Porque no quiero dar Margen a la confusión De que la gente pueda pensar Ah pues yo también puedo Trabajar con la tableta Pensad el trabajo que hacéis Pensad las fotos que hacéis Y pensad si la tableta Se ajusta a vuestras necesidades A las mías se ajusta Y a las mías se ajusta Muy bien Yo he ganado en comodidad Yo he ganado en portabilidad Total al final Os he soltado toda la borralla Toda la historia Del Yayo Y os estaréis diciendo Pero bueno Espérate Y como lo haces Como revelas Como que usas Que programa haces Que no haces Bueno pues Quiero hacer un siguiente vídeo Enseñándonos directamente Que programa uso para revelar Que programa uso para montar vídeo Como lo hago sobre todo Para que lo veáis Para que veáis resultados Para que veáis la calidad Etcétera Etcétera Y para que Bueno pues Si seguís con esa duda O con esa inquietud Si no tenéis portátil Ni tableta Y estáis pensando Compraros un dispositivo Para trabajar Pues que valoréis Y que tengáis una opinión Más Una opinión más tangible En función de De los resultados que veáis De si os compréis una cosa O si os compréis otra Así que En el próximo vídeo Os enseño directamente Cómo trabajo con la tableta Así que Cualquier comentario Duda Sugerencia Cualquier cosa que queráis saber De cara al siguiente vídeo O sobre este O sobre cualquier otra cosa En fotografía Ya sabéis Como siempre yo Encantado en Respondero